Bueno, ahora sí, Lestor. Bienvenido nuevamente a Uruguay. Llegaste hace poquito y nada, recién decía, estuviste unos días parado, estás cansado, pero se costó el triunfo también, habían sacado una linda ventaja en el primer tiempo, se les vinieron en el segundo. ¿Dónde piensas que tuvo la clave para poder mantenerse frente en el marcador y poder llevarse el triunfo? Antes de todo, gracias por la entrevista. Saludos a la gente de COE. La afición, gracias a la grande. Y me regresó al club bastante los compañeros que me dijeron que viniera. Yo estaba, que me quedaba dos meses en casa tranquilo, descansando. Hace una temporada muy larga, no paraba, jugué en Venezuela, la selección. Pero decidí venir a jugar porque el entrenador, tanto como el hermano Simani, Windy, me dijo que vinieran. Y bueno, estoy aquí otra vez. Sí, duré casi 20 días parado, tuve vacaciones con mi esposa. Estuve haciendo las cosas bien, entonces me costó un poquito. Yo creo que en una semanita más, unos partitos más estoy listo. Pero lo bueno es que nos logramos la victoria. Y bueno, eso es lo bueno. Vos me decís, eso fueron lo que te convencieron. ¿Cuánto influye eso para que vos llegues y te adaptes perfectamente al equipo? Porque ya los conocés, ya sabés cómo juegan. Ya los sistemas los tenés entrenados, con el entrenador. Influye mucho. Sí, sí. Es un sistema diferente porque yo ando de cuatro. Estamos andando un poquito más acostumbrados, con un poquito más interno. Tengo que agarrar un poquito más el ritmo del juego. Cambiamos varias cosas, varios detalles. Fueron solo 12 horas que me tuve todos los sistemas. Nos los agarré todos completos. Y eso nos costó un poquito. Pero lo bueno es que ganamos. Los jugadores hicieron un buen trabajo. Metimos la planta en tres puntos. En la segunda mitad no la metimos. Pero decidimos. El oso metió un triple importante y Bernal metió un triple por la verdad que nos agarró un poquito de aire. Cambiamos un poco la temática este año. Pasamos a las notas en video. Y le damos un poquito más de vuelta de tuerca a la cosa y no nos quedamos solamente con el básquetbol. Llegaste en una época ideal. Días de 30 grados, casi igual que Carabobo. Como que eso nos costó mucho, ¿no? Sí, bueno, un poquito. Estoy empezando, me hago un poquito. Normal. Tengo dos días apenas en el país. Pero, como te dije, poco a poco de grande ritmo. Yo sé que no queda mucho. Ya jugamos el viernes. Tengo que este día recuperarme y tratar de agarrar el sistema mejor y tratar de hacer las cosas bien. Pero este año vamos duro. Estamos bien. Y nos queda el sabor amargo del año pasado. Yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas bien y seguir madurando. Acá tenemos una colectividad grande venezolana por lo que con la comida la ha llevado bastante bien. ¿Tequeño o arepa? Arepa, arepa, arepa. Los buenos, los dos, los dos. Pero más arepa. A mi opinión, la reina pepeada es la mejor. No sé vos. Sí, sí, la reina pepeada. Lo que pasa es que no come mucho mayonesa. Pero la reina pepeada es la mejor. Esa es la mejor. Y la romera con la carnecita de cerdo. Esa es buena. No como cerdo tampoco. Esa es buena. Yo la pido. No, eso es buena. Son buenas. ¿Son más por las más vegetales? Sí, no, bueno. Queso, pollo, pollo. Me encanta. Eso me encanta. Pero los pequeños también son espectaculares. Dale, Néstor. Muchísimas gracias y felicitaciones. Así pasó Néstor Colmenares por los micrófonos de básquet total en el triunfo de Goes 83-75 ante el conjunto de Malvinas. Gracias por ver el video.